Nuevamente nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con Michelle Polanco Alvarado, quien nos cuenta que la UNAP fue la primera organización en reaccionar al llamado de buena voluntad, iniciativa que fue calificada como positiva. Miembros de la UNAP además expresaron su voluntad de unidad en todas las fuerzas. Te escuchamos, Michelle. Así es, Maribel, a través de un comunicado, la Unidad Nacional Azul y Blanco fue uno de los primeros en reaccionar alrededor de este llamado que ha hecho esta Comisión de Buena Voluntad. Ellos han insistido en que la UNAP son de los que han creído en una sola unidad de los diversos sectores opositores y que ellos están celebrando este llamado. Escuchemos parte de las declaraciones que brindara una de las integrantes del comité político. La Unidad Nacional recibe con mucho entusiasmo y positivismo el llamado que el día de hoy nos hace la Comisión de la Buena Voluntad conformada por don Fabio Gadea y el doctor Carlos Tunerman. El llamado que le hacen a las fuerzas de oposición azules y blancos a unirnos en torno a un solo objetivo. La salida de la dictadura de Ortega y Murillo es un imperativo que desde la unidad abrazamos. Esa es nuestra meta, salir de la dictadura en unidad. Vamos a lograrlo. Y estamos dispuestos y dispuestas a sumarnos a este esfuerzo y a contribuir a que Nicaragua por fin logre la democratización, la libertad y la justicia por la que salimos a las calles desde el 18 de abril. Veíamos las declaraciones de Tamara Dávila del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, otra organización que también ya ha publicado una reacción a la Comisión de Buena Voluntad. Es la coalición nacional, entre las que otras cosas, celebra el llamado por parte de estos personajes y también reafirma la necesidad de consolidar la unidad para garantizar la conquista de nuestras libertades, dice parte de la nota de prensa que ha proporcionado la coalición nacional a través de sus redes sociales. También dice que esto ha sido una propuesta constante, firme y sin vacilaciones de la coalición nacional desde su conformación e invitan al resto de fuerzas opositoras a escuchar el llamado que ha hecho esta Comisión de Buena Voluntad. Regreso la señal a estudio con Richley Montenegro, que tiene mucha más información para usted. Adelante, Richley.